Oiga, ¿sigue el agresor ahí con usted? Este sitio es una pasada, ¿por qué no me lo habías enseñado antes? Ese chaval es un gilipollas. Oye, no quiero hablar de eso ahora. No quiero verla deprimida y decepcionada por tu culpa. A mí me gustó muchísimo la propuesta que planteaba Pedro sobre una historia muy compleja con muchos elementos relevantes a día de hoy. Muchos temas que están a la orden del día, como por ejemplo el abuso del poder, la impunidad, el movimiento del MeToo, también trata al Brexit. Muchos temas interesantes, una historia llena de acción y de violencia, pero en un espacio muy reducido y con pocos actores. Y esa propuesta me parecía un reto, la verdad. Puede parecer lo contrario, pero el hecho de rodar en un espacio tan reducido con pocos actores nos obligaba a buscar ese dinamismo y encontrar esa verdad. Entonces a mí fue eso y el personaje de Claire me parecieron una de las cosas más interesantes de la propuesta de Pedro. Me pareció que era un buen script. Mucha de todas las etapas, muchas de las etapas muy topicales. La idea de la social media y la verdad siendo subjetiva o objetiva y la moralidad. Y además, sí, me pareció que era un buen script. Sí, creo que serán shockados por eso, creo que desde la reacción de la noche vi que están muy shockados por eso. Sí, estoy de acuerdo y espero que todos esos giros impacten al espectador. A mí me impactaron, de hecho te diré incluso que a pesar de haberme leído los guiones y haber rodado la película, cuando la vi por primera vez me quedé clavada en el asiento y me impactó mucho, mucho. Sí, creo que es algo que si tratas de protegerlo demasiado, se vuelve contra productivo y harmful a ti mismo. Creo que tienes que manejar tu angustia, como tienes que manejar tu emociones, tienes que manejar tu libido, tu angustia, tu compasión, incluso tu compasión a un cierto punto que tienes que manejar, porque a veces puedes ayudar a las personas demasiado. ¿Cuál es el ácido? 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 El ácido? Es el ácido? Pues fue todo un reto meterse en la piel de Claire porque es un personaje que y de hecho creo que es de los que más se alejan a mí que he hecho en toda mi carrera porque muchas veces intentas agarrarte algo familiar, algo incluso de tu propia personalidad para poder empatizar con el personaje o para poder trasladarlo con más honestidad a la pantalla. En este caso Claire y yo no teníamos absolutamente nada que ver ya no sólo por los eventos que le han sucedido en el pasado sino también por cómo se enfrenta a ciertas situaciones y fue un reto lo que pasa es que Pedro fue genial en ayudarnos a los actores a encontrar ese punto, a desarrollar el personaje. Pedro y Marini han escrito el guión y tenían una idea muy muy clara de lo que querían y eso siempre ayuda, ayuda el tener a alguien que realmente te guíe en este proceso y yo espero que la audiencia pues sin hacer mucho spoiler a pesar de los eventos tan duros que suceden y de ciertas decisiones que llega a tomar mi personaje que de alguna forma empaticen y sepan a lo mejor entender que ha podido fallar en el pasado de este personaje tras lo que le sucedió para que haya tenido que llegar a ese extremo y tomarse la justicia por su propia mano. Yo creo que la película no intenta dar lecciones de moralidad sinceramente y de hecho una de las cosas que más me gustan del film es que es que el final da mucho que pensar o sea el espectador es el que tiene que crear su propio debate interno y hacerse una idea de lo que ha pasado y juzgar lo que ha sucedido o no juzgarlo pero sí que sí que en cierto punto es una crítica social el fin el film sin duda y como comentaba te hace pensar que ha fallado en igual incluso en las instituciones para que Claire no haya encontrado esa ayuda que le haya hecho superar lo que le ha pasado pero sí que sí que al final el film te deja a ti escoger un poco o decidir sobre lo que has visto. Esto iba a ser fácil, realmente fácil. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!